Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Disculpen todo mi cabello mojado y las fachas, pero es que me acabo de salir de bañar y estoy haciendo este video un poco de rápido porque no me había dado tiempo de grabar. Así es que espero les guste. En esta ocasión voy a hacer un tag o un video que trata de mis 10 brochas de maquillaje favoritas. Este video es en colaboración con unas amigas de aquí de YouTube. En la cajita de información les voy a dejar los links a sus canales para que pasen y vean sus videos. Y pues bueno, sin aburrirlas más, vamos a empezar. Primero les voy a hablar de las brochas que yo utilizo para maquillarme los ojos. La primera que les voy a mostrar es esta, que es mi brocha favorita para difuminar. Como pueden ver, tiene la tradicional forma de gota, que es la que normalmente se utiliza para difuminar cualquier sombra en el ojo. Esta es de la marca MC. Es una marca coreana. Aquí no se alcanza a ver porque ya tiene bastante tiempo que la compré. Y pues con las lavadas y todo eso, pues se le va borrando el nombre. Pero esta la compré en Mercado Libre. Mi segunda brocha favorita es esta. También es rosita. Esta venía en un kit de brochas de 10 brochas. Y estas son chinas. Pero me gusta mucho esta brocha porque es de cerditas naturales. Y es perfecta para depositar color en el pliegue del ojo. Al menos para el tamaño de mi ojo, esta brocha está perfecta. Me gusta mucho porque al mismo tiempo deposita y difumina el producto. Estas brochas, el set me costó creo que 300 pesos. Es bastante económico. También lo compré en Mercado Libre. Mi tercer brocha para los ojos favorita es esta brocha plana que es para depositar. Esta es de la marca Truco o Troco, algo así. No sé cómo se pronuncia. Aquí pueden ver el nombre. Esta brocha es de mis favoritas para depositar la sombra porque es bastante gordita. Y al ser bastante gordita siento que en mi caso aplica perfectamente el producto en esta parte. Estas creo que las pueden conseguir en Mercado Libre también. Esta no recuerdo dónde la compré porque ya tiene bastante que la tengo. De hecho fue de mis primeras brochas que tuve. Ahora les voy a hablar de mi brocha favorita para difuminar el corrector. Es esta. Es esta de la marca Jisoo. Algo así. Ahí se alcanzan a apreciar el nombre. Esta brocha es de fibra sintética. Y está bastante padre para difuminar el corrector en estas áreas o en estas pequeñas partes. Está muy bien esta brocha. También con esta suelo aplicar el corrector café en lo que vendrían siendo los costados de la nariz. Aquí en esta parte y en el mentor. Esta brocha venía en un set también de brochas chinas que también compré en Mercado Libre. El set me costó en ese tiempo creo que 500 pesos. Porque era cuando estas brochas se pusieron mucho de moda que eran como las clones o las dupes de las brochas de Sigma Beauty las que son en este formato. Pero después otras chicas en Facebook vi que las vendían más baratas. De hecho creo que el set que yo compré las estaban vendiendo en 300 pesos a lo mucho. Pero pues bueno. Ya los había comprado. Si les llegan a ver estas brochas de la marca Jisoo se las recomiendo bastante. El set trae 8 brochas y dura muchísimo tiempo. Yo con ellas ya tengo como año y medio y siguen intactas. No se maltrata. El pelo sigue todavía muy bonito. Y aún me siguen sirviendo perfectamente para difuminar mi corrector. La siguiente brocha es mi favorita porque es perfecta para aplicar polvos sueltos en lo que vendría siendo en el área del corrector. Para sellar el corrector también sirve muy bien para hacer los contornos y también para aplicar el rubor. Es una brocha en forma de gota pero no es la típica brocha en forma de gota gordita sino es un poquito más cerrada. Viene más comprimida. Esta venía también en el set de 10 brochas japonesas de la marca SM. Y también se las recomiendo bastante. Mi siguiente brocha es esta. Esta la compré en Sally Beauty Supply. Y me gusta bastante porque es muy buena para aplicar el polvo. También en la parte de las ojeras me gusta mucho. Cómo me deja, cómo me sella el corrector me gusta. Y también la utilizo para difuminar corrector en esta parte. O cuando quiero hacerme el contorneado del rostro para difuminar lo que vendría siendo el corrector café en el mentón. En las mejillas también. Es muy práctica y pienso que es bastante accesible. Como ya les había mencionado la consiguen en Sally. Y me parece que cuesta $88 pesos. La siguiente brocha es mi favorita para aplicar el rubor o el blush. Es esta de cerdas naturales de la marca Trish. Ahí si la alcanzan a ver. Esta no sé dónde la puedan comprar porque esta fue un regalo de mi mamá. Y hasta la fecha sigue siendo de mis favoritas por la forma que tiene. Que es como una gotita y si la ven al costado tiene amplio esta parte y después cierra. Y a mí se me hace perfecta para aplicar el rubor y difuminarlo. Otra de mis brochas favoritas para aplicar la base, para aplicar cremas y también para aplicar rubor. Es esta de la marca MAC. Es la mofeta o de fibra óptica. Es la número 188. Y esta la pueden conseguir en la tienda MAC. Esta que tengo ya está un poquito viejita. Como pueden ver aquí ya se están despeinando los pelitos. Pero aún me sirve bastante bien. Como ya les había mencionado pues es de mis grandes favoritas para aplicar base. Para aplicar cremas, hidratantes o primers. Y también para aplicar rubores en crema o rubores en polvo. Y mi brocha favorita para hacer el contorno es esta. Esta venía en un estuche de rubores y bronceadores de la marca Benefit. Es esta como pueden ver es como en forma de abanico y es planita. Me encanta porque entra muy bien en la parte de las mejillas y al mismo tiempo puedes difuminar. Esta me parece que es de pelo natural y el manguito es de madera. Y por último ya se me estaba olvidando mencionarles esta brocha. Que es una brochita plana de la marca Stila. Esta brocha me encanta porque es perfecta para depositar sombra en la línea inferior de las pestañas. Deposita muy bien el producto. También lo difumina y se me hace que es bastante suave. También con esta pueden pintar la ceja. O hacer delineados. Estas se las recomiendo mucho. Y bueno chicas espero que el video les haya gustado. Que les haya sido útil. Si fue así ya saben por favor regalenme un like. Y les invito a suscribirse aquí abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse. Ahí pueden darle click y automáticamente estarán suscritas a mi canal. Y bueno nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Bye.